Gracias don Roberto, saludos a todos. La llegada del presidente Luis Abinadera al gobierno el 16 de agosto del año 2020 vino seguida de la acostumbrada tregua política que se concede a todo gobierno entrante. Pero en esta ocasión, la tregua de 100 días fue mucho más extensa de lo habitual, pues se extendió incluso más allá de la primera rendición de cuentas del presidente de la República. De hecho, fue bien entrado el año 2021 cuando los partidos políticos opositores, algunos sectores sociales y reconocidos comunicadores empezaron a desempeñar un papel más crítico y a ejercer el tan necesario control social sobre el gobierno. Esto es, la labor de señalar, cuestionar y hacer recomendaciones con relación a las acciones que no están bien encaminadas y a insistir sobre los servicios públicos que no están funcionando correctamente. Pero lamentablemente, las respuestas del gobierno y las reacciones de los perremeístas de manera consistente han estado inclinadas hacia la deatriba política y las comparaciones necias con el pasado, no así a la generación de contenido útil para dar de una vez y por todas con las soluciones que merece el pueblo dominicano. De manera intencional, el gobierno del PRM se mantiene desviando el debate público hacia la superficie, siempre llevando por la tangente las discusiones que deberían darse sobre el funcionamiento del gobierno y las legítimas expectativas de la población. Los oficialistas no han dado pie con bola defendiendo su propio gobierno, y esto es comprensible, ya que esta es una gestión opacada por la sombra de la ineficiencia y marcada con una total desconexión con las necesidades reales de nuestra gente. En su imposibilidad de articular criterios sustanciales sobre políticas públicas, orientación de la gestión administrativa y solución de las necesidades básicas, los funcionarios de este gobierno insisten en llevar al debate público un guión que está circunscrito a la descalificación personal de los opositores y a la reiterativa, pero inútil, comparación con los gobiernos anteriores. La vacuidad y terquedad del constante libreto oficialista le hace un daño terrible al debate útil sobre los temas que nos interesan a todos, en la medida en que excluyen toda posibilidad de abordar los temas fundamentales con seriedad y sinceridad, y todo por un afán de posicionamiento electoral que ya se está diluyendo a la misma velocidad que el optimismo de los dominicanos y dominicanas. Asegurar la trascendencia y el nivel del debate público es una responsabilidad de todos, de todos los políticos y de todos los sectores. Y es por esa responsabilidad que la oposición ha exigido más sinceridad en la publicación de los resultados macroeconómicos del país. Por esa responsabilidad es que tenemos más de dos años pidiendo que se proteja a los productores agrícolas de nuestra nación. Por esa responsabilidad es que la sociedad reclama más protección para nuestras mujeres. Es por esa responsabilidad que exigimos mejores resultados en materia de seguridad ciudadana. Es por esa responsabilidad que el país merece más realizaciones y menos retórica. Y es por la incuestionable responsabilidad que nos incumbe que vamos a continuar debatiendo, pero con razones, argumentos y datos, aunque el oficialismo se mantenga enfrascado en la ilusión de que el poder no tiene fecha de expiración. Pasen ustedes buenas noches. Usted tiene la palabra. Hay sin importancia, las tapas. La palabra no tiene que solucionar de la нормально. Fue un buro repuesto.